hola amigos de mi canal hola amigos de la sas en general aquí otro vídeo de aviario brisas y en este os voy a mostrar lo que os prometí en el anterior vídeo vale la parte del aviario que me faltaba por mostraros de acuerdo entramos aquí tengo las los que ya os enseñé he hecho alguna modificación que ahora la comentaré pero primero voy a enseñaros lo que os prometí vale la parte izquierda del aviario también se compone de dos módulos con cuatro jaulas de metro cada uno y he introducido una nueva gama vale como podéis ver aquí tiene en esta jaula de aquí tengo rojos ahora lo explicaré está aquí es una hembra la nevada ahí se enfoca bien después aquí tengo los dos machos y aquí tengo la otra hembra las dos hembras son hermanas y bueno los machos no pues aquí abajo nos encontramos una cobre que está si todo va bien la juntaré con el macho que ya enseñé en el anterior vídeo que lo estaba tratando vale es muy bonita está todos los pájaros son del 16 2016 aquí tengo un blanco con esto ya críe el año pasado aquí tengo la hembra blanca está quieta muy bonita la verdad aquí tengo un jilguero de los que saqué yo este año aquí lo vemos aquí tengo dos hembras que también he sacado que son las hermanas no están muy quietas pero bueno ahí están después si bajamos aquí tengo el pardillo macho con el que críe el año pasado y aquí el figuero con el que intenté criar pero que no que no logre sacar nada vale pues esta es la parte que os quería mostrar del aviario que me faltó por enseñaros el día anterior vale y nada deciros que he introducido los rojos e intentaré criar con una pareja de cobre y una pareja de paeo por probar vale los blancos ya críe el año pasado ahora os comento ya que estoy empezando a poner las parejas no juntarlas sino colocarlas en las jaulas donde van a criar vale así también tengo una orientación y una idea de las parejas que me salen y de las que no vale voy a proceder a explicarlas el ejemplo puede ser este aquí me falta una hembra que tengo que encontrarla en el medio están los dos machos estos dos machos son criados de este año son poedos de este año un nevado que es el que está delante y el intenso aquí abajo como podéis verlo y este es el nevado vale y aquí tengo una hembra que esta hembra es del año pasado es madre del año pasado vale pues ahora me voy a dedicar a colocar todas las jaulas tal que así para tener una idea de lo que de lo que tengo y si me falta alguna hembra o algún macho lo que sea vale aquí tenemos la otra que ya la tengo preparada esta pareja es de reproductores del año pasado vale aquí tengo una hembra nevada muy bonita que me sacó muy buenos pájaros aquí tengo un macho nevado que es de aquí un intenso este si se acuerdan es el que se me quedó viudo y aquí tengo una marfil vale os comento que este marfil irá con el nevado que hemos visto aquí con este de aquí arriba y el intenso este de aquí abajo tan bonito irá con la nevada esta de aquí a ver si consigo sacar buenos pájaros de aquí vale así lo tengo distribuido ahora tengo el resto aquí un poco mezclado aquí hay hembras jóvenes y viejas aquí hay machos jóvenes y viejos están un poco así mezclados porque ya estoy colocando esta es la jaula de los descartes aquí está todo lo que va a ir fuera este año todo menos el intenso este de aquí este ya tiene nuevo nueva ubicación vale de los rojos también tengo ya las parejas como ya os he mostrado todavía distribuidas una hembra y dos machos aquí en medio igual aquí la la otra hembra y aquí tengo la hembra del blanco el blanco y si el cobre se pone de pronto bien y ya está pues ya lo pondré en esta jaula con el blanco con el blanco este de aquí ya que su hembra está aquí al lado vale comentaros que este es un módulo este de aquí es un módulo un poco variado no es de una gama entera ya que aquí solo tengo dos parejas de rojo así que la crearán en esta jaula blanco y cobre el que criará aquí y aquí si todo va bien criará haré dos pruebas vale con un negro y un amarillo y un opal con un verde vale a ver que sale ese de aquí será todo amarillos porque esta jaula de aquí la pasaré aquí abajo y todo ese módulo entero esas tres jaulas serán de amarillos este módulo que quedará para alguna pareja de amarillo más que ponga y voy a introducir si todo va bien una nueva gama que ya la mostraré si puedo introducirla vale lo estoy mirando varios creadores y a ver como a ver como me lo monto y en el módulo de ahí al fondo ese de ahí espero poder juntar una pareja de escuadero ahí arriba y estas dos jaulas intentaré sacar mixto de colorín y pondré uno de verdelón a ver si saco algo las jaulas de debajo las dejaré para para los pollos vale no no las voy a utilizar para criar ahí abajo sino porque me ha imaginado que me faltará espacio y las dejaré para eso solamente vale bueno pues esto es el vídeo que me faltaba vale agradeceros el incremento de suscriptores que he tenido en muy pocos días vale eso hace que siga colgando vídeos y que intente sacar cada vez más tiempo para poder colgarlos un saludo al compañero Agustín vale que se puso en contacto conmigo y tal estuve hablando con él y nada poco a poco cuando ya vaya teniendo las parejas ya todas colocadas ya iré haciendo más vídeos de las parejas vale lo dicho como digo siempre cuídense mucho y un saludo hasta la próxima